por qué salen los nacidos en el cuerpo los forúnculos o granos llamados coloquialmente como nacidos son unas masas o abscesos cutáneos en la piel que se rodea de un color rojo y que por lo general presentan pus son producidos por la bacteria staphylococcus que infecta el folículo piloso y se diferencian de la foliculitis porque abarcan no solo el folículo sino un área más extendida alrededor y por lo general duelen y se sienten calientes pueden aparecer en distintas zonas del cuerpo pero lo más común son los genitales las axilas las rodillas la entrepierna las nalgas la nariz y la espalda y se deben cuidar para que no se sobre infecten o sigan saliendo muy seguido algunas personas son más propensas a su aparición por eso deben cuidarse de picaduras de mosquito o heridas leves que den al ojo a la bacteria que los produce como mencionamos en la introducción la causa principal es la infección del área que rodea el folículo piloso que es atacada por una bacteria conocida como staphylococcus aureus esta bacteria afecta la piel entra al organismo por un pequeño corte o un rasguño donde los glóbulos blancos al tratar de combatir alguna infección se inflaman y forman pus y poco a poco se van convirtiendo en un forúnculo las zonas más afectadas son todas aquellas donde hay más crecimiento de vello y como el caso de las axilas las partes íntimas o la nariz los forúnculos también se producen por la obstrucción o el taponamiento de las glándulas sebáceas o sudoríparas como es el caso de la axila o la nariz si la persona tiene las defensas bajas es más propensa a desarrollar la aparición de nacidos con frecuencia lo cual se convierte en un problema de tipo crónico que requiere la consulta médica también ocurre en algunas familias la predisposición a la furúnculosis de tipo genético lo cual hay que tener en cuenta estas personas deben mantener mayor cuidado con su piel para no contagiarse de alguna bacteria fácilmente y proliferar en su propio cuerpo los nacidos los factores de riesgo que incluyen los forúnculos en la parte cutánea son la diabetes la insuficiencia renal la cirrosis el uso de drogas inmunosupresoras es decir que baje el potencial del sistema inmune si tiene vih positivo enfermedades crónicas de la piel uso de drogas inyectables la obesidad la edad avanzada y la higiene personal deficiente además del uso de ropas apretadas o las regiones húmedas con exceso de pelo podría explicar la razón de por qué cada una de ellas son factores de riesgo para generar forúnculos pero extenderíamos mucho nuestro vídeo por lo tanto poco a poco iremos sacando nueva información un poco más corta y más puntual con respecto a cada una de ellas si te gustó este vídeo te agradecería que comentarás compartieras dieras like y suscribirte a mi canal nos vemos en otra ocasión esto es pre hospital área clínica salud medicina y enfermería hasta pronto